Somos lo que somos, compadre para los pomos Juegame ese gnomo que no hay para la promo Asomo mi cabeza, ese corto a la ventana Recursé el recuteco y sale para la bajada Salva la mañana y yo te bautizo las aguas No me pidas chelas y te respondo con caña La maña en el árbol, el depósito de orina Yo no vivo en la molina, rima no es la casuarina Nadie está padrina, con tu trapo solo baila Págame tu piso combinando tu freestyla ¿Te animas? Ven mamá, ya suéltame esa rima Ven combina voces y armamos esa champaña Lejos de ti Ciudad, colonial ciudad de los reyes Donde comes gato y tú fumas como Popeye Donde la activista joven se caga en las leyes ¿Qué pasa? No pasa nada, cerebro de caca La yega habla sola, la cara nunca se tapa Solo con capucha contra esa hipocresía Dos milenios de dirección, su negocio es el mesía No me como cuentos chinos, solo me como a la china Porque la verdad se rapea en la tarima Cuadrilatero cercero con segundo round Nos salimos en la tele, respeto pa'l underground Han subestimado a los poetas callejeros Profesores, locadores, guerrilleros de este pueblo Se van pa'l suelo cuando escuchan este contenido A la resistencia sean bienvenidos Eh, eh, ah, 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 eh A la resistencia sean bienvenidos La po, la poblacional A la resistencia A la resistencia sean bienvenidos